Un guardia de valores y una empleada de una tienda de electrodomésticos resultaron lesionados la mañana de este lunes luego de que sujetos armados intentaron asaltar el comercio ubicado en la avenida Pedregal, casi esquina con la avenida Madero y se registró un enfrentamiento en el interior. Los hechos se registraron poco después de las 10 de la mañana cuando cuatro sujetos armados con pistolas llegaron hasta la caja de la tienda, que también funciona como banco y presta servicios de pago de divisas, y amagaron a los empleados para solicitarles el dinero, pero en ese momento llegaron al lugar los guardias de una camioneta de valores suscitándose una balacera en el interior. Durante el intercambio de balazos resultó lesionada una empleada del lugar, identificada como Élida Beltrán Arredondo de 22 años de edad, quien recibió un balazo en el fémur derecho, así como el custodio de la empresa de valores panamericana de nombre Eric Palacios, quien recibió un rozón de bala. Los delincuentes salieron corriendo de la tienda disparando sus armas y abordaron una camioneta color negra en la que se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Elementos de la policía estatal y ministerial iniciaron una fuerte movilización en la zona para ubicar a los delincuentes, pero no obtuvieron resultados positivos. El empleado de la Panamericana se trasladó al domicilio de la empresa de valores por sus propios medios para de ahí recibir atención médica, mientras que la empleada de la tienda fue trasladada por paramédicos de protección civil estatal al IMSS de Charo. En el interior de la tienda fueron localizados varios cascajos percutidos calibre 22 y 25, mientras que afuera de la tienda quedaron los cartuchos de escopeta que portaban los empleados de la transportadora de valores. Al lugar acudieron elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes solicitaron a la empresa panamericana que regresara a la unidad de valores con número económico 98.013, con placas NP33667 de esta entidad, color gris que se vio involucrada en los hechos, así como los rifles de los custodios. Para Coasar TV, Sandra Saenz.